Meditación. Atención a la respiración. Durante esta meditación, aprenderemos a conectar con el momento presente y a calmar nuestra mente a través de la atención consciente. Utilizamos la respiración y las sensaciones que puedan surgir durante este proceso. Para esto, encuentra un lugar tranquilo donde puedas sentarte cómodamente sin interrupciones. Puede ser en el suelo, en una silla, sobre un cojín con las piernas cruzadas, manteniendo el torso suavemente erguido. Lo mismo que la cabeza en equilibrio, las manos apoyadas, descansando sobre el regazo, sobre una manta o un cojín. Cierra los ojos suavemente y comienza dirigiendo la atención a todo el cuerpo. Simplemente con una sensación general de todo el cuerpo sentado. Ahora nota que estás respirando. Siente la respiración al entrar y salir de tu cuerpo. ¿Dónde sientes más la respiración? Lleva tu atención a la parte del cuerpo donde se presenta la respiración con más intensidad. Quizás sientas más la respiración en la nariz al entrar y salir el aire. O tal vez sientas más la respiración en el pecho o en el estómago. No controlamos la respiración de ninguna forma. Solo observamos su ritmo natural. Descansamos ahora la tensión en las sensaciones de la respiración en el pecho. Notando el movimiento de expansión y contracción del cuerpo con la respiración. Y de pronto tu mente se desvía con amabilidad y con paciencia. Simplemente vuelve a las sensaciones de la respiración. Es natural que esto suceda. Así que no te juzgues por ello. Traer la mente de vuelta una y otra vez es la esencia del entrenamiento de la tensión plena. Vamos ahora al abdomen. Notando los movimientos de la respiración lo mejor que puedas. Seamos conscientes del frente del torso. Desde el pecho al abdomen. Empleando una y otra vez la conciencia del movimiento. Y la conciencia de las sensaciones corporales que acompañan a la respiración como un ancla para tu mente. Dirijamos nuestra tensión ahora hacia la espalda. Esta también se mueve con la respiración de forma más sutil. Como un eco. Si tu espalda está apoyada sobre el respaldo de una silla, quizá puedas sentir el cambio de presión al inhalar y al exhalar. Con más precisión llevamos nuestra atención a la parte inferior de nuestra espalda, a la zona lumbar. Desplazamos nuestra tensión ahora a la parte inferior de la espalda. La parte superior de la espalda, a los hombros. Y observamos la sensación de la respiración en los hombros. Ahora llevamos la tensión a la nariz. Puedes sentir el aire entrando y saliendo por tu nariz. En las fosas nasales, en la punta de la nariz. Llevamos nuestra tensión a la garganta. Puedes sentir el aire moviéndose por la garganta. Ahora ampliamos la tensión para incluir todas las sensaciones. Sintiendo la respiración en todo el cuerpo. El aire entrando como una ola rompiendo sobre la playa. Y luego abandonando el cuerpo, así como la ola se retira al océano. Finaliza gradualmente. Y antes de abrir los ojos, toma unos momentos para notar cómo te sientes. Luego abre los ojos lentamente y tómate un momento para reconectar con tu entorno. Estirándote, observa si te es posible llevar esta capacidad de atención a tu vida diaria.